Eva Duarte de Perón inicia su labor social junto a nuestro general, Juan Domingo Perón, ayudándolo a los más necesitados, entrando en los barrios más humildes y solucionando de manera directa las problemáticas que afectaban y no solo los ayudaba, sino también los dignificaba. Uno de sus principales brazos fue la Fundación Eva Perón, poniendo por encima de todo la solidaridad y la ayuda social, brindando contención y herramientas para que las personas pudieran desarrollarse e insertarse en la sociedad. Al pasar los años, muchas cosas se dijeron de ella. Desde su fallecimiento, la oligarquía se empeñó en tratar de ensuciar su nombre, pero no pudieron. Evita vivirá siempre en el pueblo argentino, en cada mujer que logró tener derechos y sentirse representada mediante la implementación del voto femenino. Acá, en nuestro Merlo, el Omaeja Evita se lleva cada día a través de los actos de ayuda solidaria y justicia social, trabajando con los más necesitados, acompañándolos de manera constante. Y para terminar, quiero decir que Evita lo tenía claro, sabía que sería amada por muchos y cuestionaba por otros, pero también sabía que había un pueblo que la necesitaba y que ese pueblo la amaría eternamente continuando su legado. Por eso, compañeros, debemos levantarnos cada día y mantener la lucha y la causa de Eva y el General Perón, que no es más que la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.